Música Continuamos nuestra conversación con Eli Ramos, presidente de la Cámara del Mercosur de Empresarios, de Industriales. Música En la tarde de hoy dedicamos el programa a todo lo que es la integración subregional y regional. Recordemos que hoy en día frente a la globalización, la regionalización se impone. Son sistemas, en el caso de América Latina, que tiene muchos años, desde los 60, está la comunidad andina como pacto andino, tratado de Bogotá. Pero después, lo que ha sido el CARICOM, o el Mercado Común Centroamericano, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y en Sudamérica, lo que ha sido tanto la comunidad andina como la Alianza del Pacífico, pero también el ALBA y, por supuesto, el Mercosur. Y nos decía, tanto el presidente que coordina a los empresarios en la sección de Venezuela del Mercosur, como el responsable para la Alianza de Jóvenes, de que los modelos de Naciones Unidas son una estructura para los jóvenes formarlos también en materia de Mercosur. Andea Friegotto es experta, ha sido partícipe en los modelos de Naciones Unidas, y nos quiere decir qué beneficio tienen los modelos de Naciones Unidas en la formación diplomática de los jóvenes y en la negociación. Muchísimas gracias. Primero que todo, quisiera agradecerle por tenerlo nuevamente el día de hoy en su programa. Ciertamente tiene muchísima importancia los jóvenes venezolanos del día de hoy, porque tratamos muchísimos temas en los cuales Venezuela, desde toda su historia, desde toda su intervención diplomática a lo largo del siglo XX, ha sido sumamente participativa. Sobre todo los jóvenes venezolanos que hoy en día nos estamos involucrando en muchísimas nuevas organizaciones, en muchísimos nuevos temas, como lo que sería el Mercosur, como lo que sería la OPEP, como lo que sería la UNASUR, el CARICOM, entre muchísimas otras organizaciones de América Latina y del Caribe. Ahora, ustedes, que tú estás terminando estudios internacionales en la Universidad de Santa María, ¿qué materias tienen vinculadas al comercio internacional? Bueno, tenemos por supuesto la materia, como su nombre lo dice, comercio internacional 1 y 2, tenemos teoría de las relaciones económicas, tenemos por supuesto una que es un particular muy importante, que es economía minera y petrolera, lo cual tengo que agradecer el hecho que se dé empezando la carrera. Por cierto, uno de los profesores, Vicente Márquez, Márquez ha venido mucho acá, nos ha hablado y participa en una de las maestrías en el interior del país, en comercio internacional, explicando cada una de las estructuras internacionales de integración, que son muchas en el mundo, pero que sigue siendo siempre la Unión Europea. Un ejemplo, en tu caso, tú tienes pasaporte venezolano, pero tienes pasaporte también europeo, por ser de origen italiano, ¿no? Por supuesto, sí, ciertamente. Una de las materias que el profesor Márquez nos da es técnicas de negociación internacional, que pueden aplicarse en cualquier negociación común, pero sobre todo uno negocia en lo que sería el ámbito del comercio exterior, importaciones, exportaciones, y de verdad que su clase también ha sido muy bien impartida. En el caso de la Comunidad Europea, tenemos que ciertamente resaltar qué es el ejemplo por perfección. Yo creo que es el ejemplo que todas las integraciones económicas a lo largo del planeta tienen que seguir sin dejar de un lado su esencia propia. No, y que tiene estructuras que tenemos que copiar, por ejemplo, tiene el Consejo Europeo donde están los presidentes y ministros, está la comunidad, está el Consejo, está también la Comisión Europea, está el Parlamento Europeo, está el Banco Europeo que dirige toda la política común en materia económica, está el Comité de Regiones para las zonas más desprotegidas. Es decir, son estructuras supranacionales que en América Latina tenemos que llegar a eso. Sí, ciertamente, y una cosa que me llama mucho la atención de la Unión Europea es que en este Comité de Regiones que usted acaba de mencionar no solo se evalúan las regiones más afectadas, sino también aquellas regiones de los países que solicitan el proceso de adhesión, como lo es ciertamente el caso de Turquía. En el Mercosur, como bien lo mencionaban anteriormente, no todos los países de América Latina son partes, tenemos el caso de Colombia. Es un proceso paulatino y claro, por vía de tratados internacionales, pero se va construyendo una legislación interna común, es lo que se llama derecho comunitario, que no es ni derecho internacional público ni derecho interno, sino un derecho que se acepta en los países y que influye en toda la legislación. Sí, sería más que todo el derecho o los principios comunitarios, que en efecto es uno de los criterios para los cuales un país tiene que hacerse miembro de la Unión Europea. Ahora, como lo decía el doctor Manosalva, el tema de los modelos de Naciones Unidas, cuéntanos un poquito cómo nacen, cómo se desarrollan y qué puede copiarse para estos mecanismos de integración. Bueno, principalmente los modelos de Naciones Unidas nacen con la intención de conocer cuáles son las propuestas y cómo pueden enseñar a los jóvenes a solucionar o a opinar respecto a posibles temas que acontecen verdaderamente en el panorama internacional. Tenemos un caso de lo que es, por ejemplo, la invasión de Rusia en la región de Crimea. Y escuchar cómo jóvenes, bien sea a nivel de colegio o universitario, debaten y proponen soluciones para este tema que de repente no se han escuchado o no se han propuesto en lo que es la verdadera organización. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad. Claro, hay temas que son de actualidad, de lo que pasa cada día, pero también temas históricos. Por supuesto. Que hay que discutir. ¿Cuáles, por ejemplo, han trabajado ustedes? Por supuesto. Uno de los temas que yo he escuchado bastante son ya más que todos jurídicos, no tanto hacia el área de relaciones internacionales, pero son los tribunales para los crímenes cometidos en Ruanda y los crímenes de Nuremberg también. Es una realidad porque, así como hubo tribunales supranacionales, hay un nuevo derecho penal que ha ido naciendo desde Nuremberg hasta los tribunales de Yugoslavia o Ruanda y ahora la Corte Penal Internacional, que es un tribunal con cuatro delitos nada más, pero ya es un avance a la humanidad. Por supuesto. Y también tenemos que resaltar, como lo venía diciendo al principio de esta intervención, Venezuela fue uno de los países que ha redactado lo que sería el Estatuto de Roma. Es decir, que eso está en nuestra sangre, en nuestra idiosincrasa, de siempre intervenir y ser partísima de la consentencia internacional. Ahora, en el caso del Mercosur, con estos países que son miembros, convocarían a los estudiantes y se les darían materias también vinculadas a la negociación, al debate, oratoria, porque es necesario también aprender a hablar bien en público, y principios de derecho internacional, también constituciones de nuestros países, las leyes nacionales, ¿no? Por supuesto, los modelos de las Naciones Unidas te dan a ti esa capacidad de oratoria, de negociación, de debate, de pérdida del medio escénico también, de hablar frente a las masas, pero lo que es muy importante también es que te enseñe a redactar. Es increíble cómo un joven de 15, 16 años ya puede estar redactando lo que sería una resolución, por ejemplo, de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Además, hay jóvenes que les interesa también el comercio, ser gerente, ser propietario, tener su empresa, y hay que educar también para el comercio internacional. Claro, eso ya entra más que todo en el área que ellos se desean especializar. En particular, a mí me gustaría, aparte de la diplomacia, lo que sería la parte de la importación, las exportaciones, el área comercial, las aduanas, y también ya debería ser ya pulitura del profesional que desee entrar dentro de este campo. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes han visto hoy al hablar, sobre todo de integración, que es una realidad. Los africanos están en la misma dirección, lo que era la África francofona, tienen su sistema de integración, como también los que fueron parte de la color inglesa británica. Los árabes en la Liga Árabe están tratando de mejorar la integración. Por supuesto, Europa es el modelo, como dice la estudiante Andea Fidegoto, de los sistemas de integración. Y en América Latina tenemos muy bien avanzado lo que es el mercado común centroamericano, que ahora se llama SICA, Sistema de Integración Centroamericana. El CARICOM, que también funciona, porque un Estado pequeño no tiene un rol internacional si no se une. Está UNASUR, como Gran Perspectiva, o el CELAC, pero también tenemos ya, y lo hablaba el alto responsable para la parte industrial, MERCOSUR, en el cual ya somos miembros y hay que seguir conociendo y trabajando en esa dirección. Así pues, llegamos al final de nuestro recorrido por los escenarios internacionales y seguiremos siempre en el tema internacional. ¡Gracias!